Este 7 de diciembre, sacerdotes nicaragüenses en el exilio en San José, Costa Rica, celebraron a la purísima Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua, ofrecieron sus oraciones por los refugiados políticos y oraron por la paz, la justicia y la democracia en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas estuvo en la actividad religiosa que se llevó a cabo en una parroquia en Santa Ana y nos cuenta más. Sacerdotes nicaragüenses en el exilio celebraron hoy a la Inmaculada Concepción de María y manifestaron su cercanía con la Iglesia Católica de Nicaragua, que es perseguida por la dictadura. ¡Viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Viene con su adentro alegría! ¿Qué siente en este momento que hace un año, por ejemplo, años anteriores, celebraba con todos los nicaragüenses en las calles la gritería a la Virgen? Hay mucha nostalgia, mucha tristeza, pero con la esperanza puesta y confiando siempre en la poderosa intercesión de la Virgen María y viviendo alegre la fe, acompañando a la diáspora. Pero confiamos en Dios un día a retornar y poder celebrar con mucha alegría, injusticia y paz y libertad este gran grito de ¿Quién causa tanta alegría? ¿Por quiénes ofrecen estas oraciones y el grito también hoy de quién causa tanta alegría? Especialmente lo ofrecemos por nuestra Iglesia nicaragüense, por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para que en estos momentos difíciles no pierdan su voz profética y específicamente orar por Monseñor Rolando, que tiene casa por cárcel, los sacerdotes que están en la cárcel injustamente, los presos políticos, los presos de conciencia, también los hermanos que estamos en el exilio, sacerdotes que están pasando momentos difíciles en el exilio, también por los hermanos laicos y todo el pueblo de Dios que está en el exilio, la diáspora, porque es difícil el exilio y asumir es un reto cada día y tenemos que animarlos en la fe y acompañarles. Hay muchas parroquias que han quedado sin sus sacerdotes y guías espirituales porque han tenido que salir al exilio, ¿cómo está impactando eso a la feligresía, a la población? Sí, hay mucho impacto, gracias a Dios pues hay muchos hermanos, nuestros sacerdotes que han asumido con mucha responsabilidad la marcha de las otras parroquias que hemos dejado, pero sí está afectando muchísimo pues en lo que es nuestra fe, lo que es el trabajo pastoral, pero a cómo pueden ellos, como decimos, como buen nicaragüense van saliendo adelante, porque son circunstancias donde hay que doblegar los esfuerzos pastorales para acompañar. Padre, ¿cuál es su mensaje para la diáspora, para los exiliados nicaragüenses y para todas aquellas personas que luchan por la libertad de Nicaragua que están en el exilio? En estos momentos y en esta circunstancia tan difícil que vive nuestro país, pienso que todos tienen que pensar en la nación. Hoy que estoy en la diáspora, pues que estoy en el exilio, he observado mucho individualismo, el ego, el yo, nada más, muchos quieren sacar su bandera y no piensan en Nicaragua. Necesitamos líderes o líder que pueda reunir todos los guetos que se han formado, organizaciones, en otros países que puedan unificar y poder salir adelante y pensar en la patria, no en sus intereses mezquinos, porque nos han llevado hasta estas realidades. Tenemos que pensar al igual como buen cristiano que somos, tendiendo la mirada en la madre, desde la humildad. Los líderes hoy necesitan ser humilde y escuchar, escucharse mutuamente y escuchar al pueblo de Dios, el grito, el clamor, el llanto que hoy el pueblo de Nicaragua tiende, que hoy necesitamos unidad, necesitamos tener esa capacidad de unificar criterios para salir adelante. Monseñor Silvio José Baez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, también manifestó su cercanía con el pueblo sufriente en Nicaragua, y este fue su mensaje. Vivimos un momento de orfandad como país. Quienes deberían velar por el bienestar de la sociedad y cuidar nuestro futuro, se han convertido en productores de lágrimas, artesanos del terror y destructores de la dignidad humana. Nos sentimos huérfanos, desamparados por la ley, cautivos en un país que se ha vuelto una gran cárcel o desterrados en tierras desconocidas. En este momento de orfandad recordemos que somos un pueblo con madre, no somos huérfanos, tenemos una madre que nos ama y nos cuida, llora con nosotros y desea consolarnos. Una madre nunca abandona a sus hijos. Aunque nos parezca que nuestra historia va a la deriva, a merced de ambiciones, mezquindades y violencias, y que está llena de lágrimas y de incertidumbre, no estamos solos. Aunque la tristeza nos domine muchas veces y el cansancio nos agobie, aunque el dolor hiera nuestro corazón y nos sintamos solos y sin fuerza, no estamos solos. Virgen María, Madre de Nicaragua, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Madre, hay muchas lágrimas y gimiendo y llorando nos volvemos a ti. Te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas. Lágrimas de quien se siente solo y excluido, lágrimas de quien sufre en su cuerpo o en su espíritu. Lágrimas de tantas familias pobres que no tienen ni trabajo ni pan para vivir dignamente, mientras unos pocos poderosos y ricos viven en la abundancia. Lágrimas de tantos jóvenes a quienes se les niega un futuro digno, que son usados para fines ideológicos o que se ven obligados a huir del país para poder salir adelante. Lágrimas de los presos políticos. Hombres y mujeres admirables, quienes por soñar y luchar por un país justo y libre, han sido privados de su libertad injustamente por un sistema desquiciado y cruel. Lágrimas de las familias de los presos políticos, que sufren la ausencia de sus seres queridos y que se han vuelto ellos también víctimas de una represión irracional. Te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas, lágrimas de las madres y familiares de las víctimas inocentes que fueron asesinados mientras alzaban pacíficamente su voz y luchaban por un mejor país. Y quienes con su sangre han fecundado nuestra historia y cuyas muertes todavía clama justicia. Lágrimas de miles de exiliados, quienes perseguidos y amenazados por un régimen de terror, salen desesperados exponiendo su vida sin ni siquiera saber a dónde van. Lágrimas de quien clama justicia sin ser escuchado. Lágrimas de quien queriendo hablar, calla por miedo. Lágrimas Virgen María, desde tu pueblo de Nicaragua, que te ama y grita en todos sus rincones con alegría, María de Nicaragua, Nicaragua de María, pero que no logra liberarse de una historia de opresión, de caudillismo y de corrupción. Escuchar, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos, nos protejas, nos protejas con tu manto salvador. Hermanos y hermanas, no nos dejemos arrebatar la última de nuestras libertades, la libertad de creer, confiar y esperar en Jesús nuestro Señor y en María, Madre Suya y Madre Nuestra. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.